La Policía Nacional apresó a un hombre acusado de maltratar físicamente a una anciana e intentar abusar sexualmente de esta, hecho registrado en la comunidad Canete, municipio de Tenares. El detenido Manuel Reynoso González, alias Pinguilo, de 27 años de edad, residente en el sector El Cruce, fue conducido hasta la institución del orden para investigación correspondiente. Según versión ofrecida, la señora de 82 años, residente en Canete, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado, luego de los golpes recibidos por el agresor cuando intentaba violarla. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.